¡Hola, hola! ¿Cómo están a los que ya se van conectando? Voy a pegar el tema que vamos a hablar hoy día acá, lo voy a dejar abajo. La Jimefuentes desde Canadá ya se conectó, estoy viendo a todos los que se van conectando. Voy a fijar el comentario de hoy día. Avísenme si se ve bien y si se escucha bien, porque estábamos con poquita luz. Así que le puse este filtro al lado, que da un poco de luz, nada más, pero que se veía un poquito oscuro. Voy a fijar el comentario. Ya ahí se van conectando varias y varios. Me encanta que cada vez se conecten más hombres también, me encanta. Y ahí está la Javi, que saludó, linda, acuérdate, gracias. Ahí está Ricardo, ¿vieron? Cada vez más hombres, me encanta. Me encanta que se preocupen de estos temas, que se conecten, que hagan preguntas. Se ve y se escucha, nos dice la PAME. Hay saludos desde Melitilla, la Yanira también nos confirma que se escucha bien. Además yo me pongo acá en la terraza y vivo al lado de una calle grande. Entonces de repente pasan como, voy a decir autobús, porque mi hijo le dice así, pasan micro. Y digo, ay, no se va a escuchar nada. Pero después como veo la grabación y sí se escucha. Así que, oye, el tema de hoy día es súper interesante. Mira, el Américo también siempre está. ¿Ahora qué invita este año? Sí, en abril ya voy a abrir, pero online. Pero ahí ya les voy a contar todo. Hoy día vamos a hablar del gluten y yo como siempre tengo acá mi resumen, que esta vez me quedó más largo, así que temo porque no nos podemos pasar de la hora. Así que vamos y viendo cómo lo hacemos. Hoy día vamos, saludamos a Sabor USA Chile, que está acá y que son los que me invitan cada mes y me proponen un tema que me desafían, porque si bien uno sabe, cada mes hay que estudiar, hay que saber más, como no sé, hoy día iba a hablar del gluten, si bien uno sabe el gluten y todo. Igual para poder entregarles bien la información hay que actualizarse, hay que volver a estudiar. Por eso hago estos resumen. Así que estoy demasiado feliz de haber podido estar estos dos meses, todo el año pasado, con Sabor USA Chile, compartiendo temas. Aparte, me encanta como esa iniciativa que tienen de la Embajada, porque ustedes saben, a mí me carga cuando se etiqueta la gente, o se etiquetan las cosas. Entonces eso, había esa percepción de, no sé, a todos los Estados Unidos mal, y la verdad es que tienen productos increíbles, por eso también siempre trato de mostrarles algunos, igual que también tenemos acá en Chile, así que eso ya. Nos vamos para que después no se nos vaya el tiempo. Estuve leyendo varias de sus preguntas que anotaron ahí en la cajita que les dejé, pero obviamente también pueden preguntar acá. Yo sé que de repente me escriben como, ya vos doctora, no nunca voy, ya vos Cata, nunca leen las preguntas, pero trato de responder varias. Pero si paro en todas, al final no alcanzamos y se nos va. Igual se nos va la hora, aunque no pare, pero trato de ver alguna. Entonces, vamos a partir con el gluten. Yo no sé si alguno o alguna de las que está conectado acá tiene enfermedad celíaca, o tiene algún familiar con enfermedad celíaca, o tiene, por ejemplo, una sensibilidad al gluten no celíaca, que vamos a ver qué es, porque hay diferentes cosas. Está la enfermedad celíaca, pero también está la sensibilidad no celíaca al gluten, está la alergia a la proteína del trigo. Y hoy día vamos a ver en qué se diferencian, de qué se trata cada una, cómo se tratan, cómo diagnosticarla, si alguno de ustedes tiene sospecha. Mira, ahí Maggi nos dice, ella tiene. Así que, bueno, ojalá este, probablemente ya es más seca que yo en el tema, porque ya convives con esa condición. Entonces, probablemente ahí sabes algunos tips que nos puede ir dando también, o me puede ir corrigiendo, porque al final todos aprendemos en estos videos. Entonces, partamos por lo básico. ¿Qué es el gluten? El gluten, porque está muy de moa, como no deberíamos comer con gluten, como que de repente, uy, el gluten fue lo peor del mundo. Pero vamos a ver que no es tan así y que depende de caso a caso, como casi todo en esta vida. Entonces, ¿qué es el gluten? El gluten es una proteína. Mira, hay alguien más nos dice que es celíaca y creo que hay una pastilla que se puede antes de comer gluten, pero en general, así como en celíaco, todavía nada comprobado. Por ahora lo mejor es la dieta libre de gluten. Entonces, el gluten es una proteína que está principalmente en el trigo, pero vamos a ver también que está en otras partes. Y es el gluten, ¿por qué se usa tanto gluten? Porque es lo que le da esta como elasticidad a la masa y también le da esta consistencia como esponjosa. Entonces, no sé si le ha pasado que de repente uno hace un pan con una harina que no es blanca, no sé, ah, voy a usar harina de linaza, voy a usar otra harina. Cuando uno está recién como ingresando y no sabe otros truquitos, y le queda el pan súper duro, o ser esponjoso, o la masa, no sé, una masa de pizza súper dura, es porque el gluten, que está en las harinas blancas, también en la harina integral, que es una pregunta que me hicieron, que es súper buena y ahí les voy a explicar por qué. El gluten es el que le da esa elasticidad y esa como esponjosidad, no sé si se dice así, a las masas. Entonces, por eso se usa mucho. Y ojo que no solo se usa en las masas, también se usa en productos cosméticos, se usa en farmacéuticas, se usa en productos naturales, en suplementos. Así que los que son ciliacos, tienen una sensibilidad súper importante, siempre leer atrás qué tiene el gluten. Un remedio puede ser, algo cosmético, un suplemento, vitaminas, minerales. Así que hay que estar ahí atentos. Y les voy a explicar algo antes como del gluten, porque les dije que el gluten se encontraba en el trigo, principalmente, vamos a ver en qué más se encuentra. Y el trigo, obviamente, bueno, es un grano y todos los granos tienen principalmente tres capitas. La capita de más adentro, que es como el huevito, se llama germen, que es la parte que está encargada como de la germinación, de la reproducción de la plantita, de que siga habiendo trigo. Y eso representa el 3% de todo el grano. Y en general, esa parte tiene muchas vitaminas, mucha vitamina E, tiene vitamina B también, tiene mucho antioxidante, tiene grasas, tiene proteína. O sea, es muy nutritivo, pero es 3% del grano. Y generalmente no se usa mucho en panadería, se usa mucho más en lo que les comentaba antes, en fármacos, en suplementos, en alimentos como naturales. Después viene otra capita, que es el endospermo, que es la más conocida, que representa como el 83% del grano. Y esa es la que más tiene hidrato de carbón, o sea, tiene carbohidratos, dentro de carbohidratos lo que más tiene es almidón y tiene proteína, que dentro de eso está el gluten. Y es la que menos tiene vitaminas, minerales, y la que más se usa para hacer harina blanca. Y por eso es que, por lo menos acá en Chile, la harina blanca también se fortifica, porque esa parte que se usa para hacer harina, porque tiene harto carbohidrato y tiene gluten, que ya dijimos que le da esta consistencia a las masas, es lo que más se usa para hacer la harina blanca, y tiene poquitas vitaminas y minerales. Y después está la capa de masa afuera, que solo representa el 13%, que es el salvado. Y ahí le debe sonar algo, como el salvado de, salvado de trigo, salvado que... Es la parte que tiene más fibra, que en general es la que se usa también, cuando se hacen las harinas integrales, y tiene menos gluten. Entonces, por eso se dice como, la harina integral en general tiene un poco menos de gluten que la harina blanca, pero de todas formas, la harina integral sí tiene gluten. Entonces, alguien que es celíaco, o alguien que tiene sensibilidad al gluten, no celíaca, no debe comer, aunque sea harina integral. Vamos a ver después que hay miles de harinas que sí pueden consumir, pero no la harina blanca, ni la harina integral, ni cualquier harina que provenga del trigo. Vamos, claro, hasta ahí, ustedes siempre saben que me pueden ir diciendo, ¿Cata, para? ¿O qué dijiste? ¿Qué el grano? ¿Qué? Pero esa es la introducción como, más, más teada que les quería hacer, como de la parte más, no sé, biológica, para que después se vayan entendiendo algunas cositas. Pero ahora vamos a ir a ver la clínica, lo importante, decirles si ustedes han sentido alguna de estas cosas. Entonces, ¿Dónde está el gluten? Ya les dije, uno es el trigo, y el trigo tiene distintas proteínas, la verdad es que tiene cuatro proteínas, tiene albúmina, tiene globulina, y hay dos proteínas, que son la gliadina y la, se me ha caído el nombre, y la glutenina, que son las dos que produce, que juntas hacen el gluten, y el gluten es el que produce todos estos síntomas. Ya vamos a ver todos los tipos de harina que se pueden consumir. Me encanta Ricardo ahí participando. Y el centeno tiene como otra cosa que se llama cecalina, pero que produce lo mismo que el gluten. Entonces, no se puede trigo, no se puede centeno, no se puede cebada, incluida la malta, no se puede la espelta, la levadura de cerveza, se me va uno siempre, el burgol, que me lo preguntan mucho, y la avena es como, ahí siempre hay, si se puede o no se puede consumir, por ejemplo, hay algunas como esta, que les voy a mostrar después, me la he ido comiendo, la compré para mostrarla, y se seca para la avena, hay algunas avenas que son gluten free, y que viene marcado, esas sí se pueden consumir, los que tienen, después se las voy a mostrar de nuevo, pero, los que tienen problemas con la, con el gluten, pero no todas las avenas, y por qué, hay dos cosas que pasan con la avena, uno, es que en general, tiene contaminación cruzada, donde se trabaja, por ejemplo, con trigo, con cebada, con centeno, entonces, en esos lugares, como hay contaminación cruzada, la avena no se puede comer, pero también, hay gente que es celíaca, y que es muy susceptible, a la avenina también, que está dentro de la avena, y que aunque sea una avena libre de gluten, les cae un poquito mal, entonces, es súper importante ahí, como cada uno, ir viendo su caso, ir viendo cómo se siente, y lo que les explicaba al principio, que es lo que vamos a ver ahora, y que le pasa a mucha gente, es que no solo los celíacos, de repente les cae mal al gluten, hay mucha gente acá, que quizás no es celíaca, pero que siente que come masa blanca, y se hincha, o que les pasan, no sé, que andan como con más meteorismo, o flatulencia, o que les puede dar incluso cuadros de diarrea, y lo vamos a ver, ¿por qué? Porque hay una sensibilidad al gluten no celíaca, entonces, vamos a diferenciar un poquito esos cuadros, y les voy contando, porque yo sé que hay gente, que de repente va, no sé, al doctor, y le dicen, no, todo tu examen es tan bien, y uno dice, pero cómo si, yo sé que me siento mal cada vez que como esto, y yo siempre lo digo, el experto en uno es uno, entonces cuando uno sabe que algo no anda bien, hay que seguir viéndolo, y así fue como hace poco, se sacó este diagnóstico hace un par de años, de que hay gente que tiene todos los exámenes normales, y no son celíacos, pero tienen esta sensibilidad al gluten sin ser celíaco, y hay otra gente que el gluten no le hace nada, y lo pueden comer, y está perfecto, y eso es lo maravilloso, de ir conociéndose, de ir escuchándose, de ver a cada uno, cómo le cae cada cosa, entonces, dicho esto, nos vamos a ir a la parte ya entretenida, les decía, hay tres diagnósticos, mira, ahí tiene el origen que me encanta, dice que le cambió la harina blanca por integral, me cambió la vida, ¿viste? porque dijimos, la integral tiene un poco menos, y además tiene todo esto de la fibra, entonces también tiene como otros plus, entonces, la enfermedad celíaca, vamos a ver tres cuadros, la enfermedad celíaca, hay gente que es alérgica a la proteína del trigo, o al trigo, y hay gente que es sensible al gluten, sin necesariamente ser celíaco, entonces lo vamos a ver ahora de qué se trata, entonces, me dijeron, si, lo que pasa es que la enfermedad celíaca, a veces le dicen intolerancia al gluten, y ahí no sería lo mismo que sensible al gluten, pero ahora lo vamos a ver ahí en detalle, lo importante vamos a ver primero, la enfermedad celíaca, en general la prevalencia aproximada, es de 1%, o sea, 1 de cada 100 personas, tiene enfermedad celíaca, y en Chile, esa es como mundial, en Chile se dice que es 0,76% aproximadamente, significa como 76 de mil, tendrían enfermedad celíaca, y es súper importante por hacer el diagnóstico, porque como vamos a ver ahora, la enfermedad celíaca tiene muchos síntomas, no es sólo el tema digestivo, y pasa ahora que la medicina de repente está tan, tan, tan especializada, que a mí me ha pasado a ver gente que de repente, no sé, fue al reumatólogo porque tenía artritis, pero no le dijo que tenía otras cosas, porque como fue al reumatólogo sólo le dijo eso, después fue al gastroenterólogo porque se hinchaba mucho, pero quizás no le contó el otro cuadro, o ni le preguntaron, y le dieron algo para eso, después fue, no sé, a otro doctor y le hicieron exámenes, y tenía un poquito de anemia, entonces es tan importante de repente detenerse y ver el cuadro completo, por eso yo siempre les digo, mira, aunque vayan al gastroenterólogo, cuéntenle todos sus síntomas, o aunque vayan, no sé, al reumatólogo, al endocrinólogo, porque de repente uno no lo asocia, de repente quizás la otra persona tampoco te los pregunta, y juntando todos esos síntomas distintos, nos da un diagnóstico como pasa en la enfermedad celíaca, que los síntomas son tanto digestivos como extra digestivos, y qué es la enfermedad celíaca, es una enfermedad multisistémica, porque en el fondo puedes tener síntomas en la piel, en el tracto digestivo, en la articulación, en un montón de partes, y su base es autoinmune, entonces, qué pasa, yo como cosas con gluten, que dijimos que estaba principalmente en el trigo, en la cebada, en el centeno, en algunos casos en la avena, el gluten se, como fractura en sus partecitas chicas, que son la gliadina y la glutenina, y el cuerpo, en la gente que tiene enfermedad celíaca, capta esas proteínas chiquititas, como algo que no debiera estar ahí, entonces las ataca, y eso hace que el sistema inmune, empiece a generar una respuesta inflamatoria, una respuesta autoinmune, contra eso que comimos, y nos empieza a dañar el cuerpo, y por eso podemos tener distintos síntomas, entonces, en la enfermedad celíaca lo más importante, es que al final si yo dejo de comer gluten, ahí está la respuesta, sí, un internista también súper bien, pero siempre contándole como todo el cuadro, no como la cosita puntual, entonces, es importante esto que les cuento, porque para que se den cuenta, que en el fondo no es sólo como, uno habla de enfermedad celíaca, y uno al tiro se imagina como gastroenterólogo quizás, y claro, finalmente, probablemente la persona que lo va a tratar, o que te va a dar la pauta y todo, pero los síntomas pueden ser súper diversos, y en general, bueno, cuando uno tiene enfermedad celíaca, hay una intolerancia permanente al gluten, o sea, por más que yo quizás no tenga síntomas, a veces sí como, o no tenga tantos síntomas, o a mí no me moleste tanto, es súper importante que el tratamiento es permanente, es crónico, y al final, el único tratamiento que hay hasta ahora, que funciona perfecto, es la dieta libre de gluten, y por eso les voy a ir mostrando también, algunas cositas de dieta sin gluten, y cuáles son los síntomas, ya que hemos hablado que puede tener distintos síntomas, es importante que los síntomas cambien, durante la etapa de la vida, porque esto se puede diagnosticar, en la infancia muy chiquititos, se puede diagnosticar a mediana edad, la gran mayoría se diagnostica como después de los 20 años, pero se puede diagnosticar en todas las etapas de la vida, y hay gente que es asintomática por mucho tiempo, pero es importante desde que se hace el diagnóstico, empezar el tratamiento, y como les decía, la prevalencia aproximada es de 1%, o sea, 1 de cada 100, y a las mujeres tenemos más que los hombres en general, como cada 2 mujeres hay un hombre con enfermedad celíaca, de hecho yo creo que la gran mayoría de pacientes, que yo he visto que tienen enfermedad celíaca, son por lejos mujeres, y cuáles son los síntomas que puedo tener, en general puedo tener baja de peso, puedo tener baja de apetito, puedo tener fatiga, como este cansancio medio crónico, vamos a ver ahí que exámenes se piden y cómo saber, puedo tener náuseas, puedo tener hartos síntomas digestivos, como por ejemplo diarrea, harta distensión abdominal, como hinchazón, puedo tener anemia, puedo tener pérdida de la masa muscular, puedo tener retraso del crecimiento, tanto cuando son más guaguitas o niños, puedo tener también, miren qué importante esto, porque lo hemos hablado en otras veces, alteración del carácter, porque sabemos ya que nuestro intestino, y acá nuestro sistema nervioso central, están súper conectados en un eje bidireccional, entonces puede que esté pasando cosas acá, pero puedo tener alteraciones del carácter, y de ahí sacar un diagnóstico, puedo tener mucho dolor abdominal, y puedo incluso ser asintomático, y en general es porque uno tiene una susceptibilidad genética, que al comer gluten voy de a poco dañando como las vellosidades, como del intestino, el intestino delgado, bueno ya saben, todo es como un tubito, pero adentro tiene puras vellosidades así, o sea uno se imagina el tubo digestivo como algo liso, como no sé, como una cosa así, pero no, adentro tiene puras vellosidades que son así, que eso permite que la superficie de absorción sea mucho mayor, y lo que pasa con la enfermedad celíaca, es que cada vez que yo como gluten, voy ahí atacando, atacando, y esas vellosidades se atrofian, entonces después no absorbo bien los nutrientes, y por eso bajo de peso, pierdo masa muscular, en los niños se retrasa el crecimiento, pasan un montón de cosas que producen todos estos síntomas, entonces, en general en niños, los síntomas que más se ven, son síntomas digestivos, y que se retrasa el crecimiento, en adolescente, en general son síntomas como abdominales, de arte hinchazón, anemia y dermatitis, se asocia mucho a dermatitis, vamos a ver que también hay varias condiciones que se asocian, de hipotiroidismo me preguntaron mucho, y en los adultos en general, diarrea por mala absorción, porque como la vellosidad del intestino es tan atrofiada, no absorbo bien lo que como, y eso me produce diarrea, anemia, depresión, lo que les decía recién, imagínense, de repente, ¿quién va a pensar que una diarrea y una depresión pueden hacerme el diagnóstico? Como que uno no asocia esas cosas, pero por eso es tan importante, cuando uno va de verdad a decir todos los síntomas, y artritis también en los adultos, pero en general, adultos yo diría que como sobre 20 años, cuando más se diagnostica, y en niños hay como dos etapas clave, una es como entre los, claro, como tránsito rápido, una es a los 9, 18 meses, que son chiquititos, y son la gente que, los niñitos que son como muy muy susceptibles, que empiezan a agregar, y al tiro les produce daño, porque en general se da con el tiempo, y después como a los 8 años, hay otro pic de diagnóstico de enfermedad celíaca, y después la gran mayoría es sobre los 20, y como les decía, tienen infertilidad también, no es de los clásicos, pero una mujer que tiene dentro de sus cuadros, por ejemplo, puede tener anemia, y que tiene antecedentes de pérdida, se hace en general un, también como el estudio de enfermedad celíaca, entre muchas otras, miren, ahí llegó el botón vegano, por ahí antes había visto conectada la pamebría, así que los saludo también, y a su aurora hermosa, bueno, a sus dos pollitas, hay una pollita más grande y así, pero, que me encantan sus dos cuentas, los veo siempre, y ahora que está esa guaguita hermosa, la miro siempre, mi hija dice, oye, es una muñeca su hija, cada vez que la ve, y es que mi hija soñaba con tener una hermanita, y bueno, le llegó un pollito, pero se aman igual, y, entonces, yo creo que deben estar pensando, hay algunos como, oye, pero yo he tenido anemia, o yo he tenido depresión, o yo he tenido hinchazón, quizás tenga enfermedad celíaca, y no lo sé, porque si se dan cuenta, esto también se parece, que lo hablamos la otra vez, a un síndrome de intestino irritable, como un colon irritable, se puede parecer también, a una enfermedad inflamatoria intestinal, se puede parecer a un cuadro de estrés, se puede parecer también a una depresión, se puede parecer a tantas cosas, que por eso es importante, no autodiagnosticarse, cuando uno dice como, uno normaliza, como no, yo siempre ando hinchada, y de repente tengo unos cuadros de diarrea, y la otra vez me encontraron anemia, pero era poquito, yo creo que tengo un colon irritable, y me voy a tomar tal remedio, para sentirme mejor, entonces no, es importante, aunque sea de repente, yo sé que, siendo doctora, tampoco me gusta ir al doctor, de hecho, tengo hartas cosas pendientes, pero ya, pedí mi horita, pero es tan importante, como hacer un diagnóstico, y no acostumbrarse, a vivir con molestia, o dolores, y, verón, hay una, dice Mercedes, que ella la diagnosticaron a los 40 años, entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Lo primero, lo primero es la sospecha clínica, y por eso es tan importante, yo sé que, yo también trabajé en consultorio, es difícil, porque uno tiene tan poquito tiempo, y es tan burocrático, el tema de llenar y llenar papeles, pero lo primero es la sospecha clínica, y la única forma que yo tengo, de hacer una buena sospecha clínica, es preguntándole al paciente, por todos sus síntomas, viendo al paciente como un todo, no es solo como, hola, tengo hinchazón, ah ya, hasta una eco, una eco y toma esto, sino que en el fondo, tratar de ir un poco más allá, tratar de tener esta visión integrativa, de ir viendo que otros síntomas, están asociados, para ver hacia dónde me voy, hacia qué diagnóstico puedo ir, o sea, imagínense hace tiempo, no habían tantos exámenes, como ahora, y los diagnósticos eran clínicos, y con el examen clínico, ahora ya como que, de repente uno va, y es como la lista de exámenes, y quizás, no te tocaron la guatita, no te vieron, pero la idea es como, volver a esa parte súper clínica, que a mí me encanta, es lo que me ha hecho, al menos como de consulta a consulta, entonces, primero, tengo la sospecha clínica, que les decía antes, que es importante, porque como la medicina se ha especializado tanto, claro, de repente uno va como, a un doctor por algo puntual, después al otro por algo puntual, después al otro por algo puntual, y al final, no logro verme como un todo, y, lo segundo son, exámenes de sangre, hay marcadores serológicos, por ejemplo, yo les dije como, el gluten se separaba, cierto, una de las cosas que tiene es gliadina, entonces, hay un anticuerpo, que se llama, anticuerpo anti-gliadina, entonces, lo miren en la sangre, para ver si tú tienes, ese y otro anticuerpo, que son varios marcadores serológicos, se miren en sangre, para ver si tú los tienes o no, ¿qué pasa? puede haber alguien celíaco, que quizás no tiene los niveles tan altos, y en ese examen no se descubre, o puede que sí le salgan altos, pero el diagnóstico, así como, en medicina se dice gold standard, pero el que la lleva en los exámenes, por lejos, es la biopsia, o sea, sí o sí, se hace una endoscopía, alta, se llega al intestino delgado, se toma una muestra, y ahí se ve, si hay atrofia de las vellosidades, que dijimos que es lo que producía, nuestro cuerpo, cuando esta gliadina que entra, y esta glutenina y lo ataca, y hace que se altere nuestra vellosidad del intestino, eso cuando uno ve una biopsia, en vez de ver así como, todos esos pelitos así en el intestino, se ven como achaflanados, médicamente hablando, achaflanados, entonces en el fondo, ahí es cuando se hace el diagnóstico, y una vez hecho el diagnóstico, ya tenemos el tratamiento, que es la dieta libre de gluten, que yo diría que hace año era terrible, porque no habían tantas cosas como ahora, pero ahora es mucho más fácil, mucho más fácil hacerla, y por suerte también, cada vez hay productos que, no todos, pero van siendo también un poco más alcanzables al bolsillo, porque al principio cosas no, o sea, sin gluten eran carísimas, ahora por lo menos cada vez, hay un poco más, oigan, cuéntenme si se va entendiendo, si tienen preguntas, ya había leído, mi hija 8 años sin síntomas, pero bajo crecimiento resultó celíaca, eso es un poco lo que les comentaba, el niño uno de los diagnósticos, que sea una de las cosas fundamentales, es que pueden o no tener síntomas digestivos, y retraso del crecimiento, eso es como lo más clásico, en niños como para el diagnóstico, para niños recomiendas biopsias, hoy en niños es mucho más complicado, y como que uno preferiría siempre no hacerlo, pero al final es lo que hace el diagnóstico, y el tratamiento va a ser como mucho más beneficioso finalmente, igual hay otra forma de, o sea, si yo estuviera por ejemplo, no sé, en el campo, no sé, estoy en un lugar que no puedo hacer endoscopía, o que por algún motivo, no tengo, no sé, o la plata para hacerlo, o no tengo el lugar donde hacerlo, no tengo los ingresos, no tengo los insumos, lo que pase, otra forma de hacer el diagnóstico, aunque ahí no voy a saber perfectamente, si es celíaca, o si quizás una alergia al trigo, o quizás es sensible nada más al gluten, es que yo hago una dieta libre de gluten, entonces saco todo lo que tiene el gluten, y veo cómo responde la paciente o el paciente, si se le van todos los síntomas, entonces me dicen, oye, dejé el gluten, no sé, ya la almé, se me fueron los dolores de cabeza, se me fue el dolor de articulaciones, se me fue la hinchazón, se me fue la diarrea, perfecto, entonces hay que ir viendo un poquito, así como también con la clínica, que es lo que les decía antes, pero lo que sí es importante, es que en general el retraso del crecimiento, también puede ser como un síntoma, pero en general el retraso del crecimiento, se refiere mucho más como a la parte ósea, y de crecimiento como corporal, pero también puede ser uno de los síntomas, y esto que me lo preguntaron infinito, es si el gluten con el hipotiroidismo, por ejemplo, cosas así, y es importante que como la enfermedad celíaca, como les comenté, es una enfermedad autoinmune, y que tiene síntomas a nivel multisistémico, entonces se asocia también a otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo, a la dermatitis herpética, que no sé si alguien ha tenido acá dermatitis herpética, bueno, probablemente tendría que ser el cáncelíaco, porque en general, no todos los celíacos tienen dermatitis herpética, pero si uno tiene dermatitis herpética, casi 100% es celíaco, y es una dermatitis que da con unas ampollas, generalmente simétricas, que pican así, pero a morir, y es una de las enfermedades autoinmunes asociadas, ¿cuál otra? La diabetes mellitus tipo 1, que es la diabetes que es autoinmune, en el fondo que es genética, que es desde que son chiquititos, en general 5 a 10% de los que tienen diabetes tipo 1, también tienen enfermedad celíaca, se asocia también a alteraciones de la tiroides, y principalmente a hipotiroidismo, y por eso está el tema de que de repente me dicen, oye, si tengo hipotiroidismo, no puedo comer gluten, no necesariamente así, vamos a ver, porque quizás fue que un hipotiroidismo tenga sensibilidad al gluten sin ser celíaco, y ahí también tendría que dejarlo, pero no es que todos los que tengan hipotiroidismo no puedan consumir gluten, lo vamos a ver en detalle ahí más al final del, voy a decir, el atero porque, o sea, el atero para la persona, porque no sé si a usted le ha pasado, de repente llega alguien y dice, no, es que no puedo comer gluten, no puedo comer lactosa, y uno dice, chuta, no puede comer nada, pero bueno, es que también se asocian, una de las asociaciones como fuertes que tiene, es la intolerancia también a la lactosa, pero pasa mucho que cuando dejan el gluten, pueden de nuevo consumir lactosa, y no les cae tan tan mal, y otras como por ejemplo, vitíligo, ¿cuál más? Soraya si ya le dijeron, ay se me olvidó la palabra, alopecia ariata, que es esta como pérdida de pelito, artritis reumatoide, lupus, y otras como así, pero todas en general autoinmune, entonces de verdad que, es como un mundo, y ahora vamos a lo importante, antes de pasarme a la alergia al trigo, o a la sensibilidad al gluten no celíaca, entonces me voy a decir ya, ¿y qué puedo comer si yo no puedo comer gluten? o sea, no puedo comer nada, ¿qué harina? ¿con qué me voy a hacer mi pancito? ¿cómo voy a disfrutar la vida? bueno, hay varias cosas, uno, les recomiendo mucho, nosotros acá en Chile, tenemos la Fundación Convivir, que la página es tal cual, fundacionconvivir.cl, se meten, y ahí hay un listado, de todo lo que está certificado, realmente sin gluten, que venden acá, y que se puede comer, se llama Fundación Convivir, mira, ahí la Mercedes, nos está contando una historia, algo, hace dos meses, me dio herpes zoster, por baja defensa, y quede con dolores, desde ese tiempo, también puede que haya sido una dermatitis herpes, como dermatitis clavarpética, que es muy asociada a la enfermedad celíaca, porque nos contó antes que tenía enfermedad celíaca, y sí, la verdad duele mucho, yo tuve, tuve herpes zoster, todavía me caen unas manchitas también, y hoy que duele, el peor dolor que he tenido en mi vida, y entonces, ¿qué puede comer uno? En general, legumbres, en general, perfecto, entonces las harinas de legumbres, también, la harina de garbanzo, es súper buena, para hacer tortillas, para hacer queque, así que, uno sea celíaco, uno sea celíaco, es una súper buena harina, se pueden comer frutos secos, se pueden comer tubérculos y raíces, como la papa, como el camote, y ahí por ejemplo, yo a veces le hago que, bueno, también sirve para los veganos, que son cositas que yo de repente consumo, estos son como, estos como macarrones, como con queso, estos como fideitos con queso, que son muy muy ricos, y estos, que son de una marca de Estados Unidos, de hecho, lo hacen con papa camote, entonces no tienen harina blanca, tiene harina de papa camote, y harina de otras cosas, o sea, tiene, tiene papa camote, y tiene otras harinas, pero no tiene nada con gluten, y la verdad es que son exquisitos, así que, yo a veces le doy ese a mi pollo, porque además, bueno, también son veganos, harina de lentejas, perfecto, harina de garbanzo, ni un problema, frutas y verduras en general, o sea, todas, lácteos, si es que no tienen tolerancia a la lactosa, los que consumen proteínas de origen animal, también, la gran mayoría, y hay varios cereales, o pseudo cereales, que se pueden comer, que no tienen gluten, que son, por ejemplo, la quinoa, el mijo, el arroz, que ahí justo me está comentando, sabores y chile, por eso me quedé pegada, que sí, estos macarrones, que son veganos, tienen harina de arroz, y eso es algo que me preguntan mucho, que es, ¿y arroz puedo comer cuando no se puede comer gluten? Sí, se puede comer, el arroz, se puede comer, les decía, la quinoa, el mijo, el amaranto, el maíz, el trigo sarraceno, que bueno, cada vez más conocido, yo sé que hay varias gente que no lo conoce, de hecho, yo creo que nunca he comido, pero lo conozco, porque claro, como se llama trigo sarraceno, uno diría, no, pero el trigo sarraceno, sí se puede comer, y eso en general, pero el arroz, que es lo que más me preguntan, sí, cuando uno es intolerante al gluten, sí se puede comer arroz, sí se puede comer quinoa, mijo, amaranto, maíz, trigo sarraceno, y, ya vamos a ver si tienen preguntas, o si vamos más o menos claro, hasta ahí, ahí la merced, mira, nos aporta también, fideos de arroz, chuño, mandioca, porque bueno, uno deja de lado todas estas cosas que tienen, principalmente trigo, que estamos acostumbrados a comer, me estaba yendo del vivo, como son, por ejemplo, las harinas blancas, entonces, cuando uno dice harinas blancas, como que de repente uno no se da cuenta, que en verdad las consume harto en el día, como, ya me voy a comer un pancito, me voy a comer estos fideos, me voy a comer este quequito, entonces, hay un montón de cosas que tienen, y esas las tenemos que ir reemplazando, lo bueno es, como les decía, que cada vez hay más, cada vez existen más harinas, como les decía, por ejemplo, de legumbres, que no son tanto más costosas, cada vez hay más harinas de frutos secos, cada vez hay más recetas, yo sé que la enfermedad, cuando uno tiene en la casa, alguien con enfermedad celíaca, uno se obliga a entrar más a la cocina, porque si uno comprara, por ejemplo, todas las cosas así como, que digan no celíaco, al final es mucho más caro, esto de repente son para darse gustito, que son perfectos, yo me perdí con la artritis, que ahora he grabado, sí, va a quedar grabado, pero eso es súper importante, lo que han guardado en mi perfil, queda grabado en Sabor USA Chile, y lo que les contaba yo, por ejemplo, de repente para darse gusto, cuando uno tiene, no sé, como un niño con enfermedad celíaca en la casa, y es como, pucha, no puede comer nada, de repente darse un gusto, como con este tipo de, como tallarincitos, que son con harina de arroz, que tienen esta papa que amoten la salsa, y todo, y que de verdad son increíbles, o niños veganos también, como de repente regalonearse con estas cosas, que ahí no ha, Sabor USA nos da los datos, a dónde encontrarlos, por ejemplo, en Mom & Pop Chile, algunas cosas en el Kiosk Club, en Nuevo Hogar también, o por ejemplo, yo les conté a Sabor USA Chile ya, pero yo les quería mostrar estas galletas, porque yo de verdad soy fanática, que no me acuerdo dónde las compré, no sé si en Kiosk Club o en Mom & Pop Chile, pero, estas son con harina de arroz, con harina de almendra, son así como delgaditas, se las quería mostrar, la verdad es que son muy ricas, y me las comí, pero, oye, son demasiado ricas, como para hacer picoteo, cosas así, la verdad es que son muy, muy, muy ricas, y, voy a responder eso a la endometriosis, y como les comentaba antes, también hay avenas, que son certificadas, certificadas, estoy al revés, certificadas como libre de gluten, y queda lo que pasa con la endometriosis, sí, puede empeorarla, pero, porque lo que les decía, el cuerpo, la base de la enfermedad celíaca, es una respuesta inmune, que mi cuerpo está, atacando, como, mis propios órganos, cuando consumo esto, y no ataca como algo específico, entonces puedo tener distintos síntomas, a distintos niveles, ya, eso es súper importante, ahí nos preguntaban de la crema, oh, y ahí se unió la tabla, la tabla, lo voy a contactar, porque pronto es mi cumpleaños, hoy hacen las mejores tablas del mundo mundial, tienen tablas veganas, hoy una empanadita, que hoy la trae la chínica, si no me dejó, se las comió todas, son papillitas, hoy, me dio hambre, entonces, ahí nos dice, sabor USA y Chile, que en hogar, guión bajo, las pueden encontrar, también, por ejemplo, levadura de cerveza, no se puede, por ahí creo que me preguntaban algo de la cerveza, ahí está la queca cancino también, la angélica, no, pero queca le digo yo ya, porque ya nos conocemos, porque esto es mi grupo Renacer Consciente, y, sí, puede estar asociado con lo irritable, pero más que asociado, lo que pasa es que tiene síntomas muy similares, entonces, de repente se confunde, y por eso yo les decía, es tan importante, no autodiagnosticarse, como si ustedes creen que tienen síndrome de intestino irritable, o colon irritable, es bueno ir, por lo menos una vez al médico, y ver, cómo están, qué está pasando, y ahí nos dicen, el gluten es proinflamatorio, y ya, ahora nos vamos a ir hacia ese lado, ¿qué pasa? Mira, ahí la Maggi, que es, nos contó al principio, que era Celia, que dice, claro, cuando tiene reunión familiar, y lleva sus propias preparaciones, y al final, uno se, claro, uno aprende como a convivir un poco con esto, entonces, yo creo que igual, como con otras patologías, otras condiciones, o no sé, también, por ejemplo, yo que en general no como cosas, de origen animal, también tiendo a llevar, y ahí, ay, difícil encontrar buen profesional, yo en general, también le digo, realmente, pueden con lugares, no sé, como Casa Fén, que ven una medicina integrativa, con una mirada súper amplia, yo creo que es como un buen dato, para los que tengan ahí las dudas, hay nutricionistas, y médicos secos, de verdad, que es un súper buen lugar, ya, y, vamos a otra cosa súper importante, antes que se vaya el tiempo, vamos a verla ahora, uy, mentira, ya, eh, ya, les dije, resumen, está el gluten, que está en el trigo, en la cebada, en el centeno, en algunos casos, la avena también, salvo que esté certificada, como esta de Red Mill, que está certificada que es libre de gluten, eh, en la levadura de cerveza, en la malta, pero se pueden comer otras cosas, que ya las vimos, más o menos 1% de la población tiene, más frecuentes mujeres, y tiene muchos síntomas que pueden ser digestivos, como no, en niños puede tener retraso del crecimiento, en adultos puede tener, por ejemplo, una anemia, dolores articulares, puede tener, incluso como dolores de cabeza, hinchazón abdominal, entonces, incluso depresión, y que se haga por ahí el diagnóstico, entonces, la verdad es que puede ir por muchos lados, por eso es tan importante tener, por lo menos, una consulta, y ahí nos cuenta, Agrile, que ella sufrió toda la vida, dolores de cabeza muy fuertes, dejó el gluten, y disminuyeron mucho, y ahora vamos a ver por qué, puede pasar eso, ah, y lo que comentaban ahí, eso también es súper importante, después yo les puedo dejar nombres, específicos, de cuáles se pueden usar, pero los que son, tienen enfermedad celíaca, en general es muy importante, que se fijen, en todas las cosas cosméticas, de las farmacocinéticas, de farmacéutica, y de vitaminas, suplementos, porque a veces traen, o gluten, o gliadina, entonces, es súper importante verlo, y, hoy, tengo que parar, ahí ese comentario, Mercedes me encantó, no tiene nada que ver, que el cuerpo tenga una reacción, inflamatoria, por ser flaco, o ser gordo, o sea, hay un buen porcentaje, de gente que tiene sobrepeso, obesidad, que metabólicamente, se comporta, como un normopeso, y que no tiene inflamación, y hay un buen porcentaje, de gente, que uno diría, es flaca, el normopeso, está perfecto, y que, metabólicamente, están inflamados, y tienen enfermedad, y tienen colesterol alto, incluso resistencia a la insulina, eso es súper importante, porque, de un tiempo a otro, como que se creyó, que era como, sobrepeso, obesidad, enfermo, flaco, normal, perfecto, y no es tan así, entonces, todos nos tenemos que, la verdad, que preocupar, y, ya, antes que se me vaya el tiempo, después vuelvo a ver un poco de preguntas, les comenté también, que habían dos otras condiciones, que de repente, se confunden con la enfermedad celíaca, una, es la alergia al trigo, que esta en general, la saben desde mucho más chico, y, se produce no por un sistema inmune, o sea, se produce por un sistema inmune, por la monoglobulina E, que es como, me da alergia cada vez que como, o sea, como, el que es alérgico al maní, y come maní, y le da un montón de síntomas, bueno, acá hay gente que es alérgica, específicamente, al trigo, entonces, comen, y tienen un montón de síntomas, que pueden ser desde, laringitis, conjuntivitis, dermatitis, todos estos sitios, como asociados a la alergia, pueden tener urticaria, pueden tener, bueno, hacer hasta chocan afiláctico, o sea, lo que le pasa a uno, cuando tiene alergia, entonces, los que son alérgicos al trigo, la verdad es que, no toleran comer, ni trazas de trigo, o sea, algo tiene un poquito de trigo, y hacen los síntomas al tiro, versus un celiaco, que de repente puede comer, y no sentirse mal, pero igual no debe hacerlo, porque, igual va dañando su, su, vellosidad del intestino, pero en general, alguien que tiene alergia al trigo, o sea, lo sabe mucho antes, y lo sabe, porque la verdad come, y se siente mal, y es de aparición como rápida, también puede ser, que no sé, come el trigo, y se hincha, tiene como edema, tiene síntomas digestivos, también, pero es como, como una alergia, entonces, es gente que, no come nada de trigo, y punto, o sea, ni siquiera es como, de repente un celiaco, y dice, no sé, ya una vez voy a probar esto, aunque sabe que le hace mal, y no tiene que hacerlo, ya, el alérgico no, porque le cae muy, muy mal, y ahora, es tal que, quiero entrar un poco en detalle, porque encuentro que es súper importante, que está también, la sensibilidad, no celíaca, al gluten, y vamos a hablar ahí un poco, que nos pregunta justo la Nicole, de la vellosidad del intestino, en un celiaco, lo que se tiene que hacer, es, dejar completamente el gluten, como para que eso vaya, mejorando, no sé si se recupera 100%, pero sí puede ir mejorando, y, también, es la gente que de repente, lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver ahora, ya, vámonos, es, la sensibilidad, entonces dijimos, no celíaca al gluten, ¿qué pasa? hay gente que tiene síntomas, muy parecidos a una enfermedad celíaca, e incluso síntomas, también, parecidos a la alergia al trigo, pero van a hacerse exámenes, y le dicen, no, sabés que tenís todo bien, o sea, todo, eh, erís tú, está ahí estresado, ay, me asusté, pero era polito, está ahí estresado, te pasó esto, pero no, todos exámenes están bien, así que, tranquila, ya, puede ser, puede ser también, pero siempre hay que, lo que les dije antes, la experta en uno es uno, entonces cuando uno, hay algo que no, que no, no sé, que no te encaja, que tú dices como, es que yo sé que algo más allá me pasa, eh, es importante darle una posibilidad a ese diagnóstico, quizás, ahí la Nicole lo dice yo, quizás tienes varios de estos síntomas, y deja el gluten, y los síntomas te siguen, y decimos, ah, ya, no va por ahí, puede ser otra cosa, pero hace unos años, se hizo este diagnóstico, que es la sensibilidad, eh, no celíaca al gluten, que en el fondo es gente así, que tiene todos los síntomas, o síntomas muy parecidos, o por ejemplo, puede tener, lo que me preguntaron, problemas de fertilidad, o puede tener anemia, puede tener hinchazón, puede de repente tener diarrea, o tener flatulencia, o tener, no sé, artritis, depresiones, dolores de cabeza, todos los exámenes, completamente normal, dejan de consumir gluten, para hacer la prueba, por un mes, por lo menos dos meses, y se le van todos los síntomas, o disminuyen de manera notoria, por lo menos un 80%, entonces uno dice, ya, pues, o sea, ahí está, no hay que esperar como tener ese diagnóstico, quizás eres sensible al gluten, y tampoco puedes consumirlo, y, voy a que no se me vaya nada, ¿cuáles son los diagnósticos principales, la sensibilidad, no sería cal gluten, diarrea, dolor abdominal, náuseas, hinchazón, flatulencia, y están también las extra digestivas, que por lo general son, dolor de cabeza, puede haber como este adormecimiento, que son como hormigueo, en las manos, en los pies, que ojo, también puede haber por otras cosas, como por ejemplo, por déficit de B12, en algunos con resistencia a la insulina, pero también una de las cosas, fatiga, dolores musculares, que a veces se confunden también, con fibromialgia, entonces si bien es como, un poco de todo, es como, tengo, ¿por qué? y uno dice, es como que anduviera con la nube negra, uno dice, ¿por qué yo tengo tantas cosas? como, ¿qué mala suerte tengo? porque yo siempre paso con dolor de cabeza, y además siempre me diagnostican un poco de anemia, y además siempre me hincho, y a veces me da diarrea, y uno empieza casi que a cuestionarse, como, ya, pero casi no lo voy a estar inventando, seré yo, bueno, y a veces hay que ver eso como un todo, y no es que uno tenga mala suerte, y tenga muchas cosas, finalmente es una cosa que me está produciendo todo eso, entonces, dijimos, los exámenes salen todos normales, salvo que quizás por un poquito de anemia, pero tengo los síntomas, hago una dieta sin gluten, y empiezan a mejorar todos los síntomas, entonces, ¿por qué puede pasar esto? en general, en general, en general, es porque se ha asociado un aumento de la permeabilidad intestinal, dijimos que el intestino no es así un tubo, dijimos, cierto, que tiene muchas vellosidades que son como así, que permiten aumentar la superficie de absorción, y en esa parte de vellosidades, todas las celulitas están bien, bien pegadas, porque imagínense, todas las cosas que uno come en el día, todo lo que entra al intestino, al sistema digestivo, entonces, estas células también así como, y ven, y a ver qué dejamos entrar, no sé ya, uy, comí un platanito, ya que entre, oye, este niño se comió una piedra, ya no la dejemos entrar, se queda ahí como pegada, o no sé, oye, comió esto que tiene una bacteria, ya, nuestro sistema lo ataca, y lo botamos por la digestión, y no lo absorbemos a la sangre, entonces, están todas las celulitas ahí en pegada, y de repente decimos, ah, ya, esto es rico, esto es bueno, esto es nutritivo, que entre, o esto es comida, no sé, no es una bacteria, que no es algo malo para mi cuerpo, ya, lo absorbo, qué pasa, que se ha visto que, en los que tienen, por ejemplo, esta sensibilidad al gluten, cuando comen gluten, aumentan la sonulina, que es algo que, tampoco es tan, tan antiguo, se diagnostica, como que, o sea, existe hace tiempo, pero le dieron un nombre, y la descubrieron bien, como aproximadamente el año 2000, o sea, hace como unos 20 años, que para medicina igual es nuevo, por lo menos darle el nombre, que se vio que cuando aumentaban, o sea, comían gluten, esta sonulina aumentaba, y lo que hace, es como separar, estas células del intestino, y aumenta la permeabilidad intestinal, y qué pasa, cuando yo aumento, la permeabilidad intestinal, dos cosas, cómo, y no absorbo bien los nutrientes, por eso puedo tener diarrea, y puedo tener otros síntomas, como de fatiga, cansancio, porque, puede que incluso, me esté tomando, todos los suplementos del mundo, pero no lo estoy absorbiendo bien, y además, hay cosas que no deberían pasar, del intestino a la sangre, pero que como está más separadito, pasan igual, entonces, me empiezo a sentir mal, me empiezo a sentir cansada, empiezo a tener estos dolores, quizás articulares, dolores de cabeza, y otras cosas aparte, entonces, es principalmente por esto, porque hay un aumento en la permeabilidad intestinal, y acá hay algo que le iba a decir al principio, que les dije que iba a comentar ahora, que hay muchas enfermedades gastrointestinales, o enfermedades autoinmunes, como por ejemplo, el hipotiroidismo, que se ha visto, y ahora se está estudiando, ya saben todo esto de la microbiota, lo hemos hablado antes, que tienen como su origen, o tienen una asociación importantísima, con una alteración de la microbiota, y con una alteración de la permeabilidad intestinal, o sea, el intestino es que de verdad, supiera la importancia del intestino, yo diría, no sé, más que te quiero con mi corazón, te quiero con mi intestino, porque, es impresionante como se asocia ahora, no sé, al asma, autismo, a un montón de cosas, entonces, se asocia a enfermedades autoinmunes, o enfermedades gastrointestinales, a este aumento de la permeabilidad intestinal, y por eso, por ejemplo, el hipotiroidismo, que en gran parte, son por enfermedades autoinmunes, puede que también tenga el intestino, con aumento de la permeabilidad, y eso hace que cada vez que comen gluten, se sienten mal, entonces, se dejan de comer gluten, siendo hipotiroidismo, y se sienten mejor, o es más fácil también controlar los niveles, déjenme ver en cuánto tiempo voy, para no pasarme ya, y creo que tenemos como 5 minutitos más, me preguntaban, ¿qué centro recomendé? miren, en verdad hay varios, pero acá en Santiago, por ejemplo, Casa FEN, a mí me encanta, o otro, por ejemplo, podría ser el de la Pauli Vega, que es Neocer, que a veces lo asocia mucho como a, solo a Low Carp, pero ellos también tienen una mirada bien integrativa, se llama Neocer, también está en Concepción, pero la verdad es que a mí, Casa FEN me encanta, y ahí la Merced nos decía, hipotiroidismo, Hashimoto autoinmune, sí, y también se hace dieta libre de gluten, no en todos, pero varios se han visto que, por lo que les decía antes, que muchas de las enfermedades autoinmunes, se está viendo ahora, que tienen una asociación a tener el intestino más permeable, y, el síntoma de gases puede ser un síntoma de mala permeabilidad, puede ser, pero también puede ser como por otras cosas, acá, importante, algo le iba a decir y se me fue, ya, lo que les dije, la gente que es sensible al gluten, pero no celíaca, cada vez que comen gluten, aumentan la sonulina, las celulitas del intestino se separan, no absorbo bien, y además entran cosas que no deberían entrar, que pasan a la sangre, que hacen que me sienta peor, entonces, no solo pasa eso, en, eh, la gente que es sensible al gluten, la gente que tiene un estilo de vida, quizás no tan saludable, que, ¿a qué me refiero a no tan saludable? a consumir, eh, prioritariamente, ultra procesado, alimentos súper procesados, mucho colorante, mucho de repente edulcorante, mucho, eh, no sé, cigarro, el estrés también, el mal dormir, algunos remedios, etcétera, etcétera, también aumentan la permeabilidad intestinal, y es por eso que es tan importante, finalmente, eh, llevar como un buen estilo de vida, porque al final va todo, ¿y qué es un buen estilo de vida? No es, nunca comerme algo que me encanta, y que lo disfruto, no sé, que una dona, que un chocolate, que una papa frita, como que si de repente lo quiero consumir, está bien, y disfrutarlo, perfecto, yo también lo hago, y lo disfruto, y me encanta, pero que ojalá, por lo menos, yo generalmente voy a esta relación, por lo menos 80% de tu nutrición, eh, sea de cosas nutritivas, y buenas para ti, y no por un peso, no por una figura X, sino que para cuidar, tu sistema digestivo, para cuidar tu corazón, para cuidar tus pulmones, para cuidar, y porque hemos visto que todo esto, está súper asociado, o sea, el intestino, la enfermedad del sistema nervioso, o que a veces decimos como enfermedades mentales, no sé, tipo depresión, es, no sé, yo siempre lo que quiero transmitir, es que somos, como que somos todo uno, porque siempre es como, ah, el intestino, ya anda el gastroenterólogo, las articulaciones, ya anda acá, él no, y no, o sea, somos todo, lo que me pasa en el intestino, puede estar afectando a mi depresión, lo que me pasa en mi sistema nervioso central, puede estar afectando acá mi sistema digestivo, lo que pasa en mi sistema digestivo, puede estar alterando mis articulaciones, entonces, es tan importante, y a veces no es tan fácil, claro, de repente uno dice, eh, como que justo tuviste el diagnóstico, y todo, pero a veces también uno tiene un paciente al frente, y se le van las cosas, o de repente el paciente no te cuenta todo, o de repente uno no pregunta todo, o te cuentan algo, y uno se queda tan pegado en ese síntoma, es que es como ya, resolvamos esto, 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 y me dejo de ver para allá, entonces es súper importante, empezar a ver como un todo, empezar a tener un buen, lo que les decía recién, estilo de vida, porque si bien, el gluten puede alterar, la permeabilidad intestinal, sin ser celíaco, y tener todos estos síntomas, y dejan el gluten, y se sienten perfectos, también puede pasar, que sea por otras cosas, que aumentaron su permeabilidad intestinal, por fumar, por demasiado estrés, por exceso ultraprocesado, por mucha bebida, por muchos colorantes, por demasiado dulcorante, bueno, al final uno escucha esto y dice, ah, entonces no puedo comer nada, no, obvio que sí, pero aumentar el consumo en nuestro día a día, de fruta, de verdura, de legumbres, de frutos secos, de tubérculos, de raíces, que es lo que decíamos antes, de bueno, acá también está permitido, las proteínas animales, los que pueden, y cómo cuidar mi microbiota, con un poco, con eso, con lo mismo, me preguntaban ahí, cómo se llama, ah, bueno, el centro ya lo dije, Casafel, en Concepción está Neocer, que la, así como la cabeza de Neocer, es la Pauli Vega, que es doctora, y la verdad es que es un súper buen centro, a mí me gusta mucho, y, eh, saber que igual, ahora, eh, hay muchas cosas que podemos consumir también, que de repente son ricas, como para el segusto, como los que les he mostrado, o sea, estos acá, eh, yo los consumo más en el fondo, por el tema vegano, pero que también lo pueden consumir, eh, celíaco, o por ejemplo, esta galletita, que ya les dije que me las demoré, otro día, las voy a volver a comprar, solo para mostrárselas, porque me encantan, esta vena que, yo la uso mucho, que es la sin gluten, miren, ya me queda poquito, que ahí está, y sobre todo, los que de repente van a empezar una, ay, gracias ahí a la bin Nadine, que dice que se pudo conectar, eh, acá, al vivo, que puedo estar acá en este momento, déjenme que no se me vaya a ver el tiempo, ya, tres minutitos, y, eh, importante para los que todos que, ya tienen una enfermedad celíaca, como ahí nos contó la Mercedes, la Maggi, o los que creen que pueden tener una sensibilidad, no se lia acá el gluten, eh, por lo menos ir una vez, hacerse los exámenes, a verse, atenderse, y meterse, por ejemplo, en Chile, bueno, hay distintas páginas, pero está la Fundación Convivir, eh, que ahí tienen todo lo que, no tiene gluten certificado, como todos los productos, también de fármacos, también de cosmética, eh, también de suplementos, o sea, ahí está todo, eh, la verdad es que está todo, todo, y, eh, el ayuno intermitente, yo encuentro que es una excelente herramienta, para muchas enfermedades, sobre todo cuando tienen que ver con el tema digestivo, para permitir, eh, que nuestra velocidad y todo, eh, descansen, se recuperen, pero, pero, lo que siempre digo, en quien sienta que le hace bien, y no le causa un estrés extra, o no le causa más ansiedad, eh, porque finalmente, por ejemplo, el ayuno intermitente, tiene miles de beneficios, miles, pero si yo lo hago, y me estreso, o yo lo hago, y me da ansiedad, o yo lo hago, y lo paso mal, hagamos, bien, Liz, me gusta, hagamos un live de ayuno, sí, un live de ayuno, y más importante también, que el ayuno, y que como en esa ventanita, que voy a comer, que eso es lejos lo más importante, eh, pero sí, deberíamos hacer un live de ayuno, anotado, check, eh, ya, pero, eh, lo que les decía, si yo me estresa, si yo lo paso mal, eh, si sufro haciendo ayuno, no hay que hacerlo, por los, por más beneficios que tenga, eh, porque finalmente tu cuerpo no lo recibe igual, es lo que yo siempre les digo, no sé si, uno puede escuchar, oye, el temacha es lo máximo, full antioxidante, viva el temacha, y tú lo tomas, y te carga el sabor, y no lo disfrutas, y lo pasas mal, tu cuerpo no lo va a recibir igual, que alguien que realmente lo disfruta, porque estás estresado al tomar, lo estás tomando como obligado, las células están ahí como, ah, entonces obviamente, el beneficio no es el mismo, entonces es tan importante como conocerse a cada uno, y conectar con cómo uno es, y lo que uno siente, eh, que es súper importante, hay uno 16 y 8, yo de verdad, lo encuentro maravilloso, yo, yo, yo lo hago por época, porque por ejemplo, embarazo y lactancia, como que, no, no me dio, sentía que quería comer, a veces me da, me da que no, a veces que sí, eh, pero por eso es tan importante ir escuchándose, pero los beneficios son maravillosos, en quien no lo pasa mal haciéndolo, eso es lo más importante, ese es como, el resumen que yo diría, porque en quien se estresa y lo pasa pésimo, eh, no, si, hay una ventanita como de dos semanas, que uno igual lo puede pasar un poco mal, porque es una adaptación, entonces igual es bueno probar, el ayuno que yo considero, por lo menos fisiológico y lo ideal, sería que por lo menos todos hiciéramos 12-12, o sea, si termino de comer a las 8 de la noche, no comer hasta las 8 de la mañana, eso es como, se considera ayuno fisiológico, o sea, lo que sería ideal que hiciéramos, pasa que de repente nos acostamos a las 11, picoteamos algo, su chocolatito, algo, y después me despierto a las 7 y como, y al final, si se dan cuenta, dejaron 8 horas, que el pobre intestino y todo nuestro cuerpo, eh, descansar, hiciera sus funciones de limpieza, se reparara, entonces, no alcanza, ojalá 12 horas, ahora, cuando alguien me dice, ay, que yo mi última comida la hago no sé, a las 11 de la noche, y desayuno a las 6, tiene 7 horas de ayuno, y le digo, no, hasta 16, o hasta 12, se va a morir, entonces lo puedo ir alargando a poquito, eh, no es necesario ser tan blanco y negro, y quizás de acá 6 meses logre el otro, así se va viendo caso a caso, y, ay, vamos a tener que ir cerrando, no lo puedo creer, les juro que se me pasa volando siempre, eh, ay, me dice Marita, yo no puedo salir sin un té en la mañana, y un pedacito de pan, si no lo hago me siento débil, entonces es súper importante como eso, entonces hay que consumirlo, pero también, hay otras personas que estamos acostumbrados a vivir, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero como, en modo de piloto automático, y es como me despierto, y todos los días desayuno lo mismo, porque hay que desayunar, y después me como esto, porque hay que hacerlo, y ni siquiera pienso como, quiero desayunar, o hoy día quiero desayunar esto, tengo hambre, me quiero comer esta colación, no quiero, como que, de repente es bueno parar, y preguntarse esas cosas, eh, y tratar de variar, porque en el fondo como, yo siempre digo eso, como alguien me dice, ¿cata es malo que yo coma pan todos los desayunos? No es malo que comas pan todos los desayunos, pero al final tu abanico de nutrientes, se está achicando como solo a eso, en cambio si un día, te comes una avena, otro un batido, y quizás cuatro días pan, como que vas a tener muchos más nutrientes en tu vida, y eso se va a notar en tu energía, en tu piel, en tus exámenes, en prácticamente todo, eh, viste, y ahí al revés, la PAO nos dice que se siente mal, si toma desayuno, entonces eso, porque somos súper distintos, entonces es tan importante escucharse, y no como hacerlo por cumplir, como, no, es que hay que hacer ayuno, no, es que hay que tomar desayuno, no, es que hay que comer colación, es que hay que comer cada tres horas, es que no hay que comer, o sea, si fuera así de fácil, y tuviéramos una indicación para todo, bajemos la pauta de internet, y estamos listos, pues no, hay que escucharse, por eso es importante tratar, bueno, yo sé que no todos pueden elegir su médico o nutri, pero tratar de alguien que no imponga, sino que lo acompañe, ya, voy a tener que cerrar, porque me están pidiendo que guarden like, y para que el like quede guardado, tiene que ser de menos de una hora, porque no lo subo en mi cuenta, lo sube sabor USA y Chile, para que vayan a seguirlo, porque de verdad que ahí sube consejos buenos, les cuentan también de productos como estos, de donde los venden, yo voy mucho al Kioskla, porque lo tengo acá cerquita, Mom and Pop Chile, porque lo descubrí, gracias a sabor USA Chile, nuevo hogar, nuestro hogar, nuevo hogar también, y por las consultas que me preguntaban, yo ahora estoy trabajando con mi grupo de Renacer Consciente, que acabo de terminar el primero de este año, que les mando un abrazote, voy a hacer un grupo más de Renacer Consciente en marzo, que hoy día voy a subir la información, y en abril retomo consultas, pero primero online, y después volver a presencial, que lo extraño mucho, a mí me encanta hacer consultas, pero el problema verán, es que hablo mucho y me quedo pegada, así que por lo menos mi primera consulta, dura como entre 50 a 55 minutos, y después los controles como media hora siempre, así que hay que darse el tiempo, ya, voy a cortar para que lo podamos grabar, les dejo un abrazo gigante, se llama Sabor USA Chile, yo tengo acá el comentario fijado abajo, ahí abajo, que es arroba sabor usa chile, ahí va a quedar grabado este video, para que lo puedan ver, compartir, ponerle me gusta, dar su opinión, dejo anotadísimo, que tenemos que hablar de ayuno intermitente, porque además es un tema que a mí me encanta, me fascina hablarlo, y eso, les mando un abrazo grande, gracias por haberse dado el tiempo, de estar acá hoy día con nosotros, gracias como siempre, a Sabor USA Chile, que me han dado la posibilidad, de mes a mes, de estar hablando distintos temas, y cada vez me desafían, con un tema nuevo, para hablarlo acá, o para hacer reel de temas, tan interesantes, y además, hay otra gente que postea, y que de repente no son cositas tan sanas, pero para darse un gusto, como blog de todo mi gusto, que es la Cami, que es acá mi vecina, así que para que vayan a ver, también hay a la receta, y pueden cambiar algunas cositas, por otros ingredientes también, ay cariños a Bélgica, que emoción, siempre nos estaban viendo también, de Canadá, de distintas partes, dice que no sale, miren, antes de irme, se los voy a anotar, sabor, usa, chile, enviar, y ahí va a salir, que doctora Catalina Silva, comentó en este vivo, y le escribí, sabor usa chile, igual se los voy a poner en mi historia, apenas lo compartan, que puede ser hoy día o mañana, más probablemente, y así lo pueden ver, ay, y un saludo especial, a la Carolina Maliqueo, que es la bolola de mi padre, así que, un beso grande, cariño a todos, y, nos vemos pronto en otro live, ahí les voy a estar contando, un abrazo.